Estas imágenes ubican a la teleaudiencia de Simplemente Corrientes en Casa Martínez. Allí se viene desarrollando una interesante muestra sobre mosaiquismo. Y la segunda temporada otra vez nuevamente en Corrientes, gracias a Dios, pudimos lograr, gracias al arquitecto Romero, se pudo llevar a cabo 17 obras. De las 25 que habíamos hablado la vez pasada, vinieron solamente 17. ¿Con una temática que se llama? Miradas, y es en blanco y negro. Fue un desafío que fue tremendo para las artistas. Es más, Bastidores Maneiro todos los años nos va presentando obstáculos para poder ir creciendo como artista. El año que viene, si Dios quiere, también voy a participar porque ya fui invitada para hacer monumentos y bustos. Así empezaba primero. Vamos a ver si se cambia durante el año, me había dicho hoy casualmente, Bastidores. Y en tu caso, Teresa, ¿cuántas obras estás presentando? 17. ¿De las mías? O de las mías ya tengo 4 presentadas. ¿Y hoy aquí en Miradas son 4? No, 4 tengo presentadas, pero una sola está en esta muestra. ¿Cómo se hace para traer una muestra de estas características a Corrientes? Y bueno, en realidad, esto fue un esfuerzo desde Córdoba. Córdoba está impulsando mucho a los artistas independientes, porque así se llaman ahora artistas independientes, quienes nos tienen sponsor. Entonces, se hacen estas muestras intinerantes. En realidad, decidieron que Corrientes se inicie la muestra, porque decía que la excelencia de las artistas, cabe decir, eso fue lo que dijo Bastidores, es lo que impulsa para que venga Corrientes. La verdad que costó mucho traer, porque no es fácil traer tantas obras, inclusive sin sus artistas. ¿Cuánto tiempo va a permanecer en Corrientes y de aquí a dónde? Tres semanas. Después se va al Chaco, recorre varias localidades del Chaco, para luego quedar en Tucumán. Para quienes estén interesados en conocer esta técnica del mosaiquismo, ¿cómo hacen para contactarse con vos? Bueno, que me busquen en el EFEI como Teresa Liano. Mi taller se llama Mosaiquismo Tegi. Y también quiero aprovechar y hacer un llamado a la comunidad de que se va a hacer un mural en Corrientes. Es una manito para Conin, con el lema, en Argentina, sin ninguna desnutrición infantil. Entonces, lo que yo quiero es que la gente se presente en mi taller, comunicándose por medio del Face, para poder hacer unas manitos. El material se los voy a proveer yo y tenemos que llegar a tener, por lo menos en este momento, estamos teniendo como 15 o 20. Necesitamos juntar 60 manos.